La congresista Digna Calle se ha pronunciado tras los cuestionamientos por trabajar desde Estados Unidos. Los especialistas en temas parlamentarios afirman que no he cometido ninguna falta al reglamento del Congreso. Esto demuestra que los ataques en mi contra son por intereses políticos y económicos. Seguiré luchando por el retiro de las cuatro UIT de la AFP sin cobrar un sol al Estado, manifestó la parlamentaria. Municipalidad del Callao toma control del Centro de Monitoreo de Fotopapeletas tras 16 años. Entonces, ¿se anularon las fotopapeletas? Según el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, las papeletas en el Callao seguirán funcionando, pero esta vez administrada por la Municipalidad del Callao. Congresista Luis Cordero Jontay renunció a la bancada de Fuerza Popular por motivos de conciencia. Poder Judicial rechazó recurso presentado por el exministro de Pedro Castillo Terrones por presunto golpe de Estado. La defensa de Willy Huerta pedía que lo excluyan del caso por formar parte de los colaboradores. La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, denunció amenazas de muerte. Además, que ha heredado una cartera corrupta y todas esas acciones se han gestado en la época del exministro de Pedro Castillo Terrones, Heiner Alvarado. La presidenta Dina Boluarte ha mencionado que peor que el COVID es la corrupción en una actividad oficial en Cañete. Daniel Urresti seguirá preso. Poder Judicial rechazó suspender prisión por asesinato del periodista Hugo Bustíos. Los videos completos estarán en la caja de descripción. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.